Señor de los Cielos. Estamos accediendo a este pedido especial humanitario solo por la condición que usted firmó de que no va a revelar nada de esto. Rivero, no se haga. Ustedes aceptaron este pedido humanitario porque yo amenacé con hacer un escándalo y decir que mi papá estaba vivo. A ninguna instancia del gobierno le conviene aceptar eso. No, no lo van a hacer. Ahora, créame, si lo estoy haciendo es solo como un acto humanitario, señorita. ¿Y por qué me ves tanto? ¿Te gusto? Puede ser. Es bonita, pero yo jamás no voy a involucrar con alguien como usted. Así que puede estar tranquila. Pase. Papá. ¿Qué haces aquí? Soy tu hija, vine a verte. Quería saber si al menos estabas vivo. Pues ya viste que sí estoy vivo. Ahora ya puedes irte. Yo sé que en el fondo te va a dar gusto voltear a verme. Ya te vi. Y no me da gusto verte. Ni siquiera porque te traigo la buena noticia de que vas a ser abuelo. Llevo cuatro meses. Empiezo a sentir cómo se mueve. ¿Lo quieres tocar? Y lo peor para ti es que el papá es quien estás pensando. Maldita seas. Maldita seas, Rutila. No te preocupes. Tal vez tengas chance de verlo crecer. Chacorto está esperando a que le diga dónde estás. Si te saca, tal vez puedas ver lo bien que me está yendo empezando mis nuevos negocios. Eso sí te dejo. Aunque no lo creas, Pompeyo, me dolió verlo ahí adentro. Aunque ahora estoy más tranquila, le dije todo lo que le tenía que decir. ¡Bájese, mi hija! ¡Bájese, mi hija! ¿Qué vas a hacer ahora, Chema? ¿Me vas a matar? Eso es lo que te mereces. No creo que quieras matar a la madre del hijo que estás esperando. ¡Bájese, mi hija! No creo que te guste, no creo que te guste. ¡Bájese, mi hija! ¡Bájese, mi hija! ¡Bájese, mi hija! ¡Gracias!